Tengo vacaciones ¿Dónde vas a hacerlo? Voy Cache, esta hueá es una piña Cache, hay las piñas, ¿no? Comamos la huella Son de las araucarias, po ¿Quiénes son esas locas? Cache, porque uno como que siempre cree que las minas no cagan Mientras más bonitas, menos cagan las hueá Pero todas hacen caca, po Cuando descubrir esa hueá, acá va el poder Cache ¿Qué Abraham hacia allá? La seslie Sehythm de Sorρί settlement Todas las proteas Todo llevas una ruedura Poder alimentarse Todas las largas eries Son de las oxígenas